De Sonora, la zona con más violencia es el sur, Cajeme, desafortunadamente, y no se incluyó en las primeras regiones prioritarias, porque se hizo una revisión y aunque hay violencia en Cajeme, la situación de las 15 regiones que se seleccionaron es todavía peor. ¿Qué es lo que sucede en Cajeme? Por ejemplo, yo les comentaba aquí que se seleccionó Tijuana porque teníamos hasta 20 homicidios diarios, entonces se tuvo que actuar de inmediato y así se hizo la selección. Pero muy pronto, muy pronto ya vamos a atender 150 regiones del país con la Guardia Nacional. Yo espero que ya se apruebe la Guardia por la Cámara de Diputados, que nos ayuden en los congresos locales, porque es una reforma constitucional que requiere de la mayoría de los congresos locales en su aprobación. Pero ya tenemos el plan y ya se autorizaron los recursos, el presupuesto para la Guardia Nacional, y de esta manera vamos a estar en mejores condiciones de atender la demanda de seguridad en Sonora y en todo el país. Gracias. Gracias.